El PRD está en contra de que se grave con IVA a los alimentos y a las medicinas. El PRD no va a permitir que haya intentos de privatización, hemos dejado muy clara nuestra posición, nuestra postura. En el aspecto de incremento al IVA, alimentos y medicinas, nuestra posición es en contra, nos negamos rotundamente. Demostrar una reforma energética que no tenga que ver nada con la privatización o meterle recurso privado a petróleos mexicanos. Tenemos que cuidar a la economía familiar, tenemos que cumplir el compromiso que tenemos con nuestros electores como PRD y defenderemos que no se grave el alimento en IVA sin medicinas. La posición del PRD en este tema de reforma energética, de abrir la iniciativa privada, tanto de mexicanos como transnacionales, pues es... Tenemos que seguir trabajando nosotros, por supuesto, por lograr una reforma profunda en el manejo de la energía de nuestro país y de la reforma hacendaria, pero sin privatizar Pemex y desde luego sin meterle el diente al IVA en alimentos y medicinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!